Hola, hola guapetones. Hoy os traemos el video de... ¿Cómo es vivir en México para una rusa? Soy Tlana y hoy les voy a platicar cómo es para una rusa vivir en México. Cada vez que conozco a personas me hacen las mismas preguntas. ¿Cómo llegué acá? ¿Si todavía me acuerdo de ruso? ¿Cómo aprendí español? ¿Por qué hablo tan bien español? Si me gustan los tacos, los tamales... Entonces, ¿qué les parece si en este video les platico un poco de eso? Una rusa viviendo en México. Lo queremos escuchar, vamos a verlo. Nosotros también podemos dar nuestra opinión de cómo ha sido nuestra experiencia. Les voy a platicar de los puntos más importantes que marcaron mi vida como una rusa viviendo en México. Y lo primero es el idioma. El idioma español no es tan fácil. De verdad que cuando llegué no sabía nada, absolutamente nada. Uf, lo hizo una rusa, que el ruso se me dice... Y no se acuerdan de mí, pero aprendí el español viendo telenovelas. ¡Ah, eso es bueno! ¿Cómo se diría la Santa María? Ya sé. Y leyendo un periódico. La verdad es que estas dos herramientas te sirven bastante, pero mi aventura no paró ahí. Entré a una escuela mexicana y de repente la gente me empezó a decir frases. Bueno, para los que no saben, en México existen frases que pueden significar una cosa, pero en realidad significan otra cosa. Por ejemplo, cuando me decían, me estás dando el avión. Yo decía, ¿de qué avión me estás hablando? O sea, si pasa un avión. Otra de las cosas que me encanta... Oye, a ver, a ver, a ver. Yo creo que esta expresión nunca la he escuchado. Lo del avión nunca la he escuchado. Me estás dando el avión. Me estás dando la tabarra en español como que me estás hablando demasiado. Qué pesado, sí. No lo sé, dejalo en los comentarios, por fa. No sé, no sé. De México, es que tiene... O sea, es tan amigable. Conocí a unos vecinos increíbles que tuvieron mucha, mucha paciencia al comunicarse conmigo, enseñarme español. Y de verdad que México es increíble en este aspecto. O sea, si eres extranjero y quieres llegar aquí a México, ten por seguro que vas a conocer a personas que te van a tratar de entender y te van a ayudar a comunicarte con las personas. Esto es increíble. Número 2. Educación. La verdad es que mi educación fue un poco rara. Como llegué sin saber nada de español, para los que no saben, vivo en la Ciudad de México y dentro de la Embajada Rusa hay una escuela. Pues ahí estuve unos dos años y después tomé una decisión importante en mi vida y es entrar a la escuela mexicana. Esto fue realmente la primera vez donde tuve un contacto directo con la gente mexicana. Entré a terceros de secundaria. Ustedes se acordarán de terceros de secundaria. Si estás en terceros de secundaria, te entiendo. Estuve ahí. Pero fue un año donde realmente creo que no lo disfruté tanto. Yo no sé si fue mi apariencia o algo más. Pero yo trataba de convivir con las personas, pero como que no me entendían o me malinterpretaban o tenían envidia. Y yo decía, no, pero ¿qué pasa? Quiero ser su amiga. Quiero ser su amiga. Pero no sé. Creo que fue como el año donde sentí rechazo. Pobrecilla. Y ahí me empezaron a entrar varias ideas de, tal vez yo no pertenezco aquí, no me siento cómoda aquí, me quiero ir de aquí. Y fue esa idea que me dio en mi cabeza, me quiero ir a otro lado, me quiero ir a otro país. Fue por eso que decidí estudiar en casa. Y estudiar en casa requiere de mucha, mucha disciplina. Pero por otro lado, también me dio la oportunidad de hacer una audición para entrar a una escuela de actuación de una empresa muy importante aquí en México y también del habla hispana que es Televisa. Porque por cierto, soy actriz, he podido estar en varias cosas, producciones, novelas, obras de teatro y también he hecho La Rosa de Guadalupe. Porque ya no sabemos que eres una loser. Sí, pero bueno, este es otro video. Les hablo de eso después. A pesar de mi fracaso de encajar aquí en México. Disculpad, en otros videos decíamos, México es la tierra de oportunidades que brinda a todos, a sus paisanos, sobre todo yo creo. Un día, no sé si lo leí, no sé si será cierto o no, por favor confirmarlo, que primero dan oportunidad a los de su país, que me parece muy correcto. Muy correcto porque a veces en otros países, por ejemplo, da igual en España mismo, ¿no? Como que premian a otros, ¿no? Bueno, creo que aquí justamente no, pero hay muchos países que sí que lo hacen. Y me gustan primero mexicanos y luego... Aquí en España no premian a nadie porque aquí en España no hay salida para nadie. O sea, directamente no hay salida para nadie. Pero en México sí que es verdad que hay mucha y estuve hablando con un chico porque mi sueño desde pequeña es ser actriz y me dijo, pues aquí en México tienes la oportunidad. Si quieres, lucha. Pero obviamente pues yo no tengo ni idea, ¿sabes? Algo que me ayudó mucho es que desde que llegué acá pude ir a una iglesia y ahí fue donde conocí a varios amigos mexicanos que me enseñaron la ciudad, que me enseñaron comida, tacos, me encantan los tacos, me enseñaron, o sea, obras de teatro. Pudimos ir a explorar de verdad qué es lo que es vivir ciudad en México. Ahí fue donde entendí que realmente el problema no es vivir en México, sino es mi proceso de adaptación. De verdad, me ayudaron muchísimo y comencé a estar feliz aquí. Es que son culturas muy diferentes también. Mi primera impresión cuando llegué a México fue, ¡qué gente tan amable! Dicen gracias, de nada, todo el tiempo, te sonríen, están al tanto de ti. Y hay, como les mencioné al principio del video, hay muchas preguntas que me suelen hacer y pues me quiero tomar este tiempo para contestarlas. Una de las preguntas que me hacen es, ¿cuál es mi parte favorita de México? La verdad es que las playas, o sea, las playas y los tacos. Es que son impresionantes. De verdad que no puedo, Cancún es hermoso, los tacos, me encanta pararme en la esquina, ponerle salsa, echarle el limón. Por cierto, en Rusia no hay salsas, no hay tortillas, no sabemos qué es esto. ¿Qué onda? O sea, de verdad que deberíamos de exportar todo esto allá. Esta es mi parte favorita, me encanta esto de México. Otra de las preguntas que me hacen es si todavía me acuerdo del ruso. Por supuesto que sí me acuerdo. Hola, mi nombre es Svetlana. Y muchas gracias de suami en Jaditsa. Este es mi primer video aquí en México. Yo muy bien le doy tacos. Confirmamos, ¿no? Confirmamos que sí son. Sí, y por favor de... Aparte, una rusa nunca se va a olvidar del ruso. Y una de las cosas que me ayuda a practicar ruso, bueno, cosas, una de las personas que me ayuda a practicar ruso es mi mamá. Mi mamá no habla ni español ni inglés, solo ruso. Así que confío ciegamente que ella siempre mantendrá ruso en mi ser. No se me olvidará. Nunca. Y otra pregunta, ¿qué es lo que más me costó trabajo de vivir aquí en México? Definitivamente las palabras. O sea, ¿popocatépetl? ¡Oh! ¿Popocatépetl? Ni les cuento cuánto trabajo me costó pronunciar este nombre. Luego, ¿sochitel? En Rusia no existe la X, entonces pronunciar ¿sochitel? No es cosa fácil. Y luego hay otra que hasta el día de hoy les confieso. No puedo pronunciarla que es parangatirimícuaro, parangaric... Algo por ahí, ustedes lo sabrán mejor que yo. Esa es una de las cosas que me cuesta trabajo. Otra, por favor, no me odien, pero yo no puedo con el mariache. Y más porque me despierta en las noches cuando los vecinos los traen. Pero bueno, de México se pueden decir mil cosas. Y justo para eso creé este canal donde les estaré platicando desde esta mente rusa cómo es vivir en México, cómo hago lo que hago, cómo vivan las cosas. Bueno, yo creo que están muy felices de vivir en México. De manera que las vivo. Que además está casada con México. Imagínense eso, pero bueno, esto lo dejo para otro video. Yo soy Svetlana. Síganme, suscríbanse y nos hagan más. ¡Qué fuerte! Hay buena plática, chicos. Tenéis su canal. Supongo que tiene muchísimos más videos. Svetlana, da muchas buenas vibras, muy buenas vibras. Vibes, vibes. Muy buenas vibes. Vibes, vibes. Y, guau, yo quiero esperar ya el vídeo de cuando diga lo de que está casada con un mexicano, cómo fue la historia. Es que a mí estas historias me encantan. Porque las historias de amor con un mexicano son tipo Disney. Son tipo Disney. Yo quería una historia así. ¿Por qué no me la diste? Yo te di todo mi amor. Queremos que volver a México. Chicos, ya sabéis que nosotros estamos ya planeando volver a México, organizándolo de mejor manera, poco a poco. Ahorrando también. Ahorrando muchísimo, trabajando de nuevo. Ya si queréis que os contemos nuestra vida. Pero esa parte creo que no os interesa mucho tanto. Pero bueno, dejadnoslo en comentarios si de verdad os interesa. Nosotros encantados de subir más contenido nuestro también, de nuestro día a día. El día a día. Like favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo.